que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedi, un servidor Edmundo Le Désima, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Edmundo, con mucho entusiasmo para estar aquí este jueves y mañana viernes y con la sensación de que la temperatura ha cambiado y para la gente... Es verdad, yo siento un calorazo todavía Está lloviendo en uno con otro sitio, pero todavía hay fuego que está cayendo Pero ha mejorado en la noche más o menos Bueno, en la noche es verdad Y para la gente... Mañana y tarde... ¿Eh? El castigo de la crisis Para la gente, Onamé está advirtiendo que va a haber fuertes lluvias en estos días a partir de mañana y el fin de semana Sobre todo en la parte sur, pero nos tocará a nosotros Así que estemos previstos y sobre todo Observemos los informes que va a estar dando Onamé Para prestar atención sobre el tema de la movilidad Aquí en Santo Domingo Y la realidad que se presenta en los sectores pobres Que intensas lluvias El tránsito se vuelve difícil Y el techo de las casas Y la realidad... Se transforman viviendas decentes Y de repente los hogares Con una inserción de agua extraordinaria No se ha hecho nada por el drenaje La verdad es que La República Dominicana es un pueblo de paz Bueno Así es Con mucha paciencia El ejercicio político aquí de esta gente Con sus zapatos tan fines Y después con sus marcas tan bonitas Pero esa alcaldesa no hace nada para eso Absolutamente nada Y no al Jiménez ni se diga Pues mira Es de rigor Que nosotros hablemos Sobre el tema de Aerodón En el día de ayer En una excelente entrevista Que Don Freddy hizo a Humberto Salazar Pues se habló del tema Pero tú y yo En este espacio No hemos tenido la oportunidad De hablar de ese tema Entonces ¿Qué decir Sobre la presentación Que hizo el presidente de la República En la cual señala Que se hizo una renegociación Para extender El contrato de administración De Aerodón A 30 años más Cuando todavía faltan 7 meses 7 años 7 años ¿Qué yo digo de eso? Lo primero es Que es un pequeño Un pequeño discurso Una pequeña exposición Llena De mentiras Y de manipulaciones Con un interés político Uno El primero Tratar de sacar De la opinión pública El tema O los temas De corrupción Que estaban Cercenando A la imagen De este gobierno ¿Cuáles son? Bueno El tema de Prometime El riferro La vendedora De tiburones En el acuario Y por supuesto El más grosero Que es lo que pasó En Intran Y evidentemente Que necesitaba Tener Algún tema Que sacara Esos temas Estaban afectando La imagen Del gobierno Y ciertamente Lo logró Por lo menos En el día de ayer Aunque yo por aquí Se lo recuerdo Que A pesar de que Haben de transparencia Y de honestidad La verdad es que Hay tantos escándalos De corrupción Que ciertamente Deberían de cambiar Ese Ese tema Como Eh Eh Tema de campaña Por otro lado Hay un interés De buscar dinero Para la campaña Porque llama la atención Que faltan Seis meses Para que este gobierno Finalice Y que precisamente Ese contrato Busca Recibir 770 millones De dólares En estos próximos Seis meses Para hacer Supuestamente Una serie de inversiones Que no van a hacer ¿Por qué? Primero Porque no hay tiempo Y segundo Porque ese dinero No da para hacer Ese tipo de inversión Y ahorita Lo vamos a ver En unas declaraciones De César Fernández Y lo otro Que busca Es Tratar de dañar La imagen De Leónel Fernández Que le está comiendo Los caramelitos Y también Por diferentes Twitter Y declaraciones Que tenemos Vamos a ver Cuenta Que todo eso No es más Que Una Un movimiento Político Electoral Que busca Manipular La opinión Pública Y pensar Que todo lo que Hacemos Opinión Somos imbéciles Que no pensamos Y que no nos damos cuenta De cuando Nos quieren tomar El pelo Empiezo Por la parte Económica Yo digo Esos 700 millones 770 millones De dólares No se van a utilizar En eso ¿Por qué lo digo? Porque como dijo ayer Con mucha certeza Humberto Salazar Si en 3 años Y 6 meses Habiendo Tomado prestado 26.200 millones De dólares No ha hecho Una obra Que sirva Mucho menos En 6 meses Van a iniciar 5, 6, 7, 8 obras Multimillonarias Con un dinero Que no alcanza Ese dinero Lo quieren coger Para La inversión Política Entonces Oigan la idea Si con 26.000 millones De dólares Usted no pudo Hacer Las inversiones Correspondientes Que estaban Estipuladas Cada año En el presupuesto Y que lo único Que se deben Hacer Hacer letrinas Y parquecitos Y Obras De poca monta Que no tienen Impacto En una mejoría En la productividad Y la competitividad Del país No lo van a hacer Ahora Que están en campaña Vamos a ver Lo que dice César Fernández César Fernández Me asumo La declaración La opinión De César Fernández Porque él es ingeniero Y sabe de eso Y puede decir Con conocimiento De causa La imposibilidad Que tiene el gobierno De construir Y de iniciar Esas obras Con un dinero Que no va a alcanzar Vamos a ver Las declaraciones Ese anuncio Que hizo el presidente De la república Ayer Es un anuncio Para tontos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para tontos Cuidado Vamos a dejar Tú me estás diciendo Tú tienes Tú has tomado Prestado 30 mil millones De pesos De dólares De dólares 26 mil 200 Para ser más exacto En tres años De gobierno Y no has podido Concluir Tres kilómetros De línea de metro Que te dejaron Contratado Entonces tú me estás diciendo Que tú me vas a hacer El paso de nivel De la 27 de febrero Con 140 millones de dólares Cuando vale 230 Tú me estás hablando mentira Y tú me estás diciendo Que tú vas a tener La capacidad De hacerme Los pasos de nivel Combinados Que van Desde la república De Colombia Pasando por la Carlos Pérez Ricard Por la Jacobo Macluta Que tú me lo vas a hacer Con 60 millones de dólares Cuando valen 180 Y tú no has podido Terminar 3 kilómetros De línea de metro Aéreo Y 800 metros De túnel En tres años Entonces tú Tú lo que Le estás hablando A los tontos Porque si te van a creer Que vas a hacer eso Con un dinero Que estás tomando Por adelantado Y no vamos A hablar del contrato Ahora Estás tomando un dinero Por adelantado Que no te corresponde Porque las concesiones Se pagan Cuando se liquidan Los beneficios Todos los años Entonces tú estás diciendo Primero Que estás tomando Un contrato Que a veces En el 30 Que todos los contratos De concesión Deben ir a una licitación Y le estás cobrando Un fee A esa empresa De 800 millones de dólares Ok Ahí vimos Miren Lo primero es Para darle Una especie de colofón A la parte económica Es que Lo primero es que Cada una de esas obras Necesariamente Tienen que irse a licitación A licitación Y se van Posiblemente Más de seis meses Visitando esas obras Y lo segundo es Reitero Si con 26 mil millones De pesos Esas obras Que todas Que todas La había anunciado Y la había presupuestado No hizo ninguna No lo va a hacer ahora Entonces Está Tirando una huellaba más De todas las que manda Que 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 nos pone a comernos Cada vez que habla Y cada vez que hace Anuncios De inversiones multimillonarias Y no ha hecho ningún Mira Mundo Yo pienso mucho En Héctor Guzmán Cuando hablamos De todos estos temas Usted está fijando Cómo Se maneja En el caso De la administración De las EDES Con una crisis Extraordinaria En el desempeño Y Héctor Guzmán Dice siempre Dirigente del PRD Que todo Este movimiento Es para Terminar privatizando La administración De las EDES Es decir Profundizamos la crisis Que es lo que se ha producido En el aeropuerto Por ejemplo Con deficiencias Para entonces Aparecer con una salvación Esto mismo Se está produciendo ahora Lo primero Que el presidente Se toma Sin que haya Un proceso De relación De nuevo mandato Y él Asume por siete años Un préstamo anticipado Como dice La fuerza del pueblo Y hay 700 millones Y entonces Caramba Lo calcula Tan exactamente Que da el mismo tiempo Del proceso electoral Los seis meses Y el presupuesto Para la construcción De obras necesitadas Que también Trabajan las emociones Porque evidentemente Los que vamos Al sur Y el que se desempeña Aquí en Santo Domingo Sabe la tragedia Que es transitar Por pintura Y esos puntos Y las obras En el rededor Del aeropuerto Son obras Comprometidas Por el presidente A partir de esos 26 mil millones De dólares Más El presupuesto Nacional Y no se ha cumplido En definitiva También se anunció Un proceso Sin licitación ¿Qué dice Roberto Rosario? Vamos Los muchachos Que me ayudan Con el Twitter El gobierno Sorprendió La opinión pública Ayer Al anunciar Una extensión Por 30 años Del contrato De Arodón Con el Estado Dominicano Al hacerlo Cuestionó La contratación Anterior En aquella ocasión La misma Se realizó En el marco De una licitación Pública Internacional En que Entre otras Personalidades Jugó Un rol estelar E importante La veeduría Del extinto Comunicador Fredis Verasgoico Quien luego Rindió un informe De su veeduría Ante esta nueva Contratación Nos preguntamos Si fue mala La contratación Si la empresa No cumplió Los pactados Porque a Luis Abinader Le regala 30 años más Además ¿Puede el presidente Manejar Un bien del Estado Como si fuera De propiedad privada Y dar una concesión Sin licitación Sin aprobación Del Congreso ¿Acaso Este accionar No viola La constitución Y la ley De compras Y contrataciones Ahí en la parte legal También vemos Que Bueno Entonces un gobierno Que vive Desacatando la ley Y que vive Haciendo leyes Para complacer Solo hay que recordar Lo que hizo Con Idalcántara Para que pudiera Estar en Proconsumidor Solo hay que recordar Lo que hizo Con Wellington Garnot Para que pudiera Estar en La CAS En la CAS Ahora mismo Para hacer Esta Esta diablura También Le pasaron Una ley De concesión O sea Que incluso Manipulo Desacate la ley Hay una cantidad Impresionante Lo Lo reveló Lo cuestionó Lo deploró El presidente Del tribunal Constitucional Vildo Rey Guevara Que hay una cantidad Impresionante De Sentencias Emitidas Por Los tribunales Incluyendo El propio Tribunal Constitucional Que lo violan Que lo desacatan Es decir Que bueno Para él Hacer eso No es nada Entonces Hay otra Otro Que este Para mí El más cuestionante Vamos a ver Los muchachos Que me ayuden Con El tweet Que puso Ahora el economista Ahorita puse A Roberto Rosario Primero puse Al ingeniero Analizando La parte De La posibilidad De Ejecutar Esas inversiones Con exiguos recursos Ahora puse A Roberto Rosario Que habla De Cómo Está violando La ley Y ahora Vamos a ver La opinión Del economista El gobierno De Luis Sabinaderi Y del PRM Con mucho dinero Para gastar Y poco hecho A pesar de préstamos Y adelantos De ingresos fiscales Mientras productores Agrícolas Quiebran Y la comida Continúa Cara El presidente Ha gastado Más de 3 mil 3.5 billones Sin obras Que presentar Tomando prestado Y comprometiendo Los ingresos Fiscales Del futuro Mientras Los productores Agrícolas Están Quebrando La inflación Continúa Entonces Para entretener A la gente Sale con lo de Aerodón Olvidando Que en el 1999 El presidente Del senado Era Rafael Aburquerque Y José Rafael Abinader Ramón Aburquerque Ramón Aburquerque Y José Rafael Abinader Su padre El senador Por Santiago Y aprobando El contrato Con el que Se construyeron Los aeropuertos De Samaná Puerto Plata Y se amplió El de las Américas Lo primero Que quiero destacar Es lo siguiente Uno Es mentira Que no se ha hecho No se han hecho Inversiones Con el contrato Porque ahí están El Aeropuerto De Samaná El de Puerto Plata Y se amplió El de las Américas Ahora bien Es cierto Que en los Últimos Tiempos Aerodón Como que Ha venido Fallando Pero precisamente Como si Ha bajado El nivel De inversión El nivel De construcción El nivel De ampliación Usted En vez De presionarlo Para que haga Las inversiones Con exponientes Lo premia Aumentando Renegociando Para ponerle Treinta Treinta Años más Más siete Siete que le quedan Más treinta años más ¿Por qué? Porque Usted detrás de eso Lo que está Atrás de ese dinero Que necesita Para la campaña Pero además Como él cuestionó Porque ese era El plan final Cuestionar El supuesto El supuesto Contrato Mal hecho Miren Quienes firmaron aquí El contrato Ya dije Que Ramón Albuquerque Que además Jesús Vázquez Chú El Chú Además Milero Soltibos Además Yidez Buligal Y además Su papá O sea Ha llegado Porque en ese momento Ha llegado tan lejos En el nivel De manipulación Que hasta Se atreve a permitir Que hasta su padre Milton Rey Guevara O sea Todos esos PRDistas Pero hay otra cosa Otro detalle Para finalizar Él El contrato Se inició En 1999 Pero su colofón Fue en el Gobierno de Hipólito Mejía Es decir Que también Hipólito Mejía Es otro corrupto Todo eso Que usted acaba de mencionar Incluyendo a su padre De acuerdo a usted Son unos corruptos Vendieron la patria De acuerdo a usted El mundo fue que con esa parte Oye uno no puede llegar tan lejos Con esa parte No se contó El mundo Usted no puede llegar tan lejos Porque los papeles están ahí Al principio Bueno Uno hasta lo cree Pero Por supuesto Ahí está la respuesta Ahí está la documentación No se burle de la gente No se burle de la gente Y además Finalizo mi comentario con esto Yo quiero ver el contrato Porque en su locución Él habla De lo que va a recibir 770 millones Para su campaña Yo no he visto Lo que va a dar Porque Mira hermano Son empresarios Y no es verdad Que un empresario Va a dar Va a entregar 770 millones De verdes Por nada Ese cuento Hágaselo a otro Apuesto Que hay muchísimo más Con ese contrato Como lo hubo En el contrato De Punta Catalina Que era para resolver El problema eléctrico Y era para regalárselo A los empresarios Así como otros Intentos Que se han hecho Para estimar El pueblo dominicano ¿Eh? Y siempre Con su carita No voy a decir la palabra Porque el presidente De la república Pero con su carita De buenas intenciones Pero para Arrancante un brazo Apuesto en mi cabeza A que cuando ese contrato Salga Vendrán las críticas De una serie De facilidades Que van a estar Muy por encima De ese adelanto Porque no es que van a dar Nada tampoco Es un adelanto Como hizo con La Barrigol Como hizo con El sector financiero Un adelanto Para usarlo ahora En la campaña En las otras ocasiones Yo lo justifico Porque en las otras ocasiones Había una situación Económica Difícil Por el tema Del COVID Y se entendía Muy bien hecho Ese adelanto Pero ahora en campaña No es que van a regalar eso Eso no es verdad Es un adelanto Para la campaña Porque reitero Es una Tomadura de pelo Decirle Al dominicano Que se va a Que esa inversión Que se van a hacer Esa inversión En tiempo de campaña No, no Van a ir Van a dar un palazo Un Picasso Un palazo ¿Qué dan? Palazo No, no Palazo Es cortador No, palazo Es palazo Un hallante Y no van a hacer nada Que inicialmente Anunciaban Picasso Pero Volvieron al discurso Pero cuando iban A la práctica Era una pala Que ahora pública impuso Pero resultado Resultado Compromiso Resultado Compromiso Había una serie de Obras que había Prometido el gobierno En Santo Domingo Este Por la caleta Bocachica Etcétera Que el gobierno Incumplió Es decir El programa de gobierno El PRM Y el presidente Lo habían ofrecido Y con los 26.200 Millones de dólares No le dio Entonces ahora Tu verías Un grupo de equipos Trabajando Pero evidentemente Que no es para concluir La obra Porque ni siquiera Los presupuestos Dan Que han encifrado La separación No porque Que han dilapidado El dinero En botella El compromiso El compromiso De Santo Domingo Este De sede de pintura Y etcétera Tampoco se cumplió Y no ha valido Que el ministro De obra pública Haga todos los diseños Mentales Pero la concreción De la obra Tampoco se ha cumplido Lo otro Que en el aspecto Constitucional Y legal El presidente Está obrando Por adelantado Porque él Es muy institucional Dice que respetando El derecho Para no aprobar El código penal Dice porque Porque los Porque los Los legisladores Son independientes Pero fíjate Como él se adelanta Para tomar decisiones Y como Estacolaron una ley Que hubo un descuido De parte de la oposición Por ahí hay Los muchachos Que me lo pongan Rápidamente Por ahí hay Una respuesta Que presentó La fuerza del pueblo Pero En la que dice Que es un adelanto Es muy larga Es muy larga Supuestamente Dice que el presidente Fernández va a hablar Sobre el tema Cuando venga De España Pero el tema es Abre o no El presidente de la república Esa es otra guayaba Otra manipulación Grosera Del presidente de la república Y hay que agradecerle A Jochi Gómez Y queriendo Hacer ver Que lo que finalmente Fueron ellos Que lo hicieron mal Si fue que se hizo mal Si fue que se hizo mal Porque el hecho De que en un momento dado Una empresa Empiece a incorporar Cumplir un contrato No quiere decir Que el contrato Está mal hecho O que se hizo Como a la fe Ahí está el comunicado De la fuerza del pueblo El detalle está En que si ellos Empezaron a incumplir Entonces usted no Lo puede premiar Con una extensión De 30 años De 30 años más De contrato Para que una empresa Sin licitación Que está mal Administrando Entonces en vez de durar 7 años Que le quedan Dure 37 Y sin licitación Concho carajo Esa no debería ser la palabra Que yo diera Pero como es una persona Educada Decente Concho carajo Estamos llegando Al fin de semana Así que queremos Que tú descanses Y evidentemente Nos vamos a la pausa Pero sin licitación Presidente de la república 37 años Porque son ya 37 Porque usted intervino Sí ¡Vamos!